Cabezas de petróleo por fin ya está aquí y uff que bien lo hicieron, miren nada más este Camaro convertido a pick-up ya le dieron ese lavado de cara que le urgía y es un modelo completamente nuevo con interior completamente nuevo y bajo el cofre trae también una nueva sorpresa bastante peculiar. Quédate a ver con lo que piensa hacerle el frente Chevrolet a la mismísima Tacoma en él. ¿Qué pedo con la Chevrolet Colorado 2023? Primero su nueva imagen, la Colorado pasada me parecía algo seria y hasta medio aburrida comparada con la Toyota Tacoma, pero con esta nueva entrega vaya Chevrolet te acabas de ganar un aplauso con este tremendo diseño. Un frente totalmente agresivo, de inmediato podemos identificar algunas líneas heredadas de su hermano deportivo el Camaro con una entradota de aire al frente, la parte trasera se ve hermosa, muy al estilo de la Silverado y aunque con cada variante el diseño tiene algunos cambios, en general me pareció magnífico este nuevo rostro que presenta. Ya cuéntanos del motor papá, ¿cuánto va a jalar ese nuevo V6? Híjole turbo hater agárrate porque el nuevo y de momento el único motor no es un V6, es un 4 cilindros pero antes de que hagas berrinche escucha las especificaciones porque anda bastante bravo ese 4 cilindros. Es un 2.7 litros turbo cargado que sí será el único motor disponible pero no entrega la misma potencia en todas las versiones. Para la versión de entrada de trabajo y la variante LT tenemos 237 caballos de fuerza y 259 libras-pie de torque bastante buenos. Un escalón arriba tenemos la versión Z71, una versión intermedia que me parece muy bien equilibriada y una nueva versión que me encanta en la Silverado y ahora la tenemos en la Colorado que es la Trail Boss que cuenta con llantas más toscas para off-road, 2 pulgadas más de altura respecto a las versiones antes mencionadas. Estas versiones Z71 y Trail Boss contarán con el mismo motor pero con una configuración distinta llamada Turbo Plus que andarán bastante duro ya que estarán entregando 310 caballos de fuerza y 390 libras-pie de torque. Pero agárrense que viene lo mejor de esta historia, así como ya lo vimos la increíble ZR2 en la Silverado 8 y aquí en México contaremos con esta versión en Petite en la Colorado, aunque de Petite no tendrá mucho ya que la Colorado ZR2 será una pulgada más alta que la versión Trail Boss, capacidad de off-road a tope, llantas, rines, skidplay y hasta una cámara debajo del auto para que no le vayas a poner un madrazo con una piedra cuando estés trepando el cerro. No manches cabezón, si está muy chida la ZR2 Colorado pero mínimo en esa versión si le hubieran dejado un V6 para tener buen torque. Entiendo tu punto Turbo Hater pero la banda de Chevrolet pensó en eso y tenemos el mismo motor que les conté para la ZR2 con otra configuración más tosca entregando los mismos 310 caballos de fuerza pero incrementando el torque a 400 libras-pie de torque. Entonces tenemos un mismo motor para todas las variantes pero con 3 configuraciones distintas y entregas de ese motor y todas las versiones son acopladas a una transmisión automática de 8 velocidades. Un momento querido cabezón, no contamos con ninguna motorización ni híbrida ni eléctrica, eso me parece algo negativo ya que deberíamos de contar en este segmento de pick-ups con motorizaciones que ayuden al medio ambiente. Tienes un punto Sabelo Turbo y probablemente más adelante tengamos algo así pero de momento Chevrolet anunció una variante para compensar este tipo de tecnologías que se llama ZR2 Desert Bus y es como una ZR2 pero todavía más loca con diferentes accesorios mucho más rudos como este tumba burros que se ve bastante locochón y todo el estilo de Trophy Truck así que Chevrolet siempre y cuando saques variantes como esta no tenemos problema con nada. Chupa la cabezón, ya danos los precios de cada versión porque si está chida la neta. Ah Turbo Hater, la banda de Chevrolet soltará los precios a finales de este año ya que esté lista para venderse y esperemos la inflación no nos castigue mucho en ese aspecto porque la verdad me encantó esta nueva troquita que por fin la pone como una seria competidora y probablemente una nueva líder de venta solo espero que tener en México y Latinoamérica varias versiones disponibles de las que antes les presenté sobre todo la de los precios más accesibles porque en una de esas hasta me ando dando una. Y por cierto ya denle amor a este video para que Chevrolet nos haga un descuento en la Colorado ZR2 que esa me encantó, compártaselo a tus primos que le encantan, las trocas son los mejores hermanitos ya lo saben hasta la próxima.